Con el objetivo de llevar hasta los lugares más apartados de la ciudad de Pátzcoro, Salma Carrum, alcaldesa del municipio, en compañía de su equipo de trabajo, se trasladaron hasta la comunidad de Yuretcio. Dicha comunidad es una de las más vulnerables debido a las condiciones geográficas y climáticas donde se encuentra establecida. En dicha comunidad, la alcaldesa fue acompañada por el personal del DIP municipal de Pátzcoro, quienes hicieron la entrega de 70 despensas, las cuales beneficiaron a más de 300 personas de escasos recursos. Por su parte, Salma Carrum, la alcaldesa municipal, manifestó ante un importante número de habitantes de Yuretcio que para este año saldrá mayor apoyo para las colonias y comunidades que se encuentren más apartadas y con carencia de servicios de salud, caminos, acceso y fuentes de empleo. Mencionó que durante este año se lograrán importantes avances en materia de desarrollo rural, ya que hay una buena relación con el gobierno federal y estatal. Salma Guido, presidenta del DIP de Pátzcoro, exhortó a los habitantes a tomar medidas de precaución ante las condiciones climáticas que prevalecen en dicha zona. Por su parte, pobladores de dicha comunidad aprovecharon la visita de la alcaldesa para entregarle peticiones que consistían en la construcción y dignificación del acceso a la comunidad de Yuretcio, Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.